Vamos a estar apoyándolos al 100%, tanto en gastos de la colina, de diésel, vamos a apoyarlos también en algunos proyectos a los cilones, de territorio, de intercambio y parrita, tanto gobierno federal, estatal, municipal, así como también proyectos como el de aumentar también la seguridad en Tampico, en la zona centro, en la zona de los mercados, a día de hoy tenemos ya 5 policías y a fin, 5 bicicletas, y yo quisiera conocer, le vamos a donar 5 bicicletas y más, con todo su equipamiento y movimiento de seguridad también, así como también vamos a colaborar con 10 personales de seguridad de empresas privadas para reforzar la seguridad también, también en la zona centro de Tampico los mercados, y también nos queremos replicar en los comercios y en la zona norte de Tampico, para fortalecer más la seguridad de esta zona. Gracias, alcalde.